continuamos con los proyectos culturales para este año 2022 estamos con el video número 3 y vamos a continuar donde nos habíamos quedado vamos a la actividad número 13 actividad número 13 en los colegios hay que hacer un espacio para enseñar la música hondureña porque el programa está saturado de teoría musical de historia, etc y debemos saber que es muy importante aprovechar la clase de música estudios sociales, expresión cívica, etc para conocer, para aprender y para practicar nuestra música hondureña folclórica, costumbrista y popular y también música con mensajes relacionados con temas de las asignaturas antes mencionadas por ejemplo antes de comenzar una clase podemos dedicar 5 minutos para cantar o escuchar una canción hondureña una poesía, una danza que además sirve de motivación nos sirve para ir agrandando el repertorio de música hondureña que cada niño o niña joven debe saber también esta actividad podría hacerse al final de cada clase número 14 hay que enseñar la música y las demás áreas del arte por lo menos dos días a la semana hay que descubrir y fomentar talentos para que los actos cívicos se desarrollen con mucha alegría y variedad con mucho patriotismo y estos actos cívicos hay que proyectarlos hacia la comunidad a través de la radio la televisión los periódicos para que volvamos a los tiempos de antes cuando cada fecha del calendario cívico era una fiesta general y la disfrutaban no solo los niños la disfrutaban los estudiantes los maestros y los padres de familia el pueblo entero se entusiasmaba y se lucía las mejores gadas los símbolos nacionales la madera el escudo el árbol los próceres etcétera actividad número 15 si ya hemos realizado estas actividades anteriores debemos hacer lo siguiente escuchar música hondureña música infantil poesía etcétera durante los recreos y a través de alto parlante debemos escuchar y cantar nuestro himno nacional cada día a la hora de iniciar labores o al finalizar las labores si es a la hora de iniciar cantamos nuestro himno nacional a las 7 y 30 en la jornada matutina perdón a las 7 en punto en la jornada matutina si es en la jornada vespertina cantamos el himno nacional a las 12 y media o sea a las 12 y 30 o lo cantamos al final tipo 5 de la tarde cuando estamos ya saliendo y en la jornada nocturna lo cantamos al inicio ahí como a las 5 y media 6 de la tarde otra actividad que podemos hacer es hay que realizar festivales de la canción hondureña de la canción popular internacional hay que realizar los concursos de poesía de oratoria hay que realizar la feria de ciencias y manualidades hay que realizar la feria y competencia de matemática hay que hacer encuentros amistosos y competencia del arte del deporte y la ciencia intercurso y también entre diferentes centros educativos de la localidad actividad número 16 realizar campañas a través de charlas dentro del aula o en medio de los actos cívicos para censurar la música con mensaje vulgar y callejero así como las películas y videos musicales con acentuada pornografía pedir o motivar a alumnos maestros y padres de familia que cuando puedan llamen a las radioemisoras y a las televisoras para que se pronuncien en contra de esa música vulgar y nociva contraria a la formación de los valores 17 actividad 17 trabajar muy fuerte para celebrar con grandiosidad el día de nuestro héroe Lempira que cada jardín escuela y colegio haga un pequeño desfile en las calles aledañas al centro educativo con pancartas que lleven mensajes alusivos a nuestra identidad nacional acompañados de grupos artísticos teatrales que dramaticen la obra sobre la vida del héroe con vestimentas especiales taparrabos plumas flechas arcos caites y otros al mismo tiempo tratar de proyectar estos eventos a través de los medios televisivos radiales y escritos realizar foros es importante para esa fecha realizar foros conferencias relacionadas con participación de alumnos de maestros de invitados especiales y solicitar al ministerio de educación y al congreso nacional hacer una estatua digna de nuestro héroe lempira y ubicarla en un lugar privilegiado en la capital de la república así como en cada cabecera departamental desarrollar a profundidad el tema de nuestras etnias los linkas los misquitos los tahuaca los peches etc hablar de su forma de vida de sus necesidades de su aporte a la sociedad su relación con la mayoría de nuestros pobladores los mestizos en cada centro educativo hay que hacer murales con información actual y con ilustraciones de nuestras etnias presentes presentar videos invitar en vivo a representantes de las etnias sociólogos historiadores para que impartan charlas relacionadas realizar exposiciones sobre artesanías vestimentas modos de vida necesidades ubicaciones de sus lugares en el territorio nacional promover la convención nacional de los pueblos indígenas las etnias propiciado propiciado por la Secretaría de Educación el Congreso Nacional y por la Presidencia de la República y difundido obligatoriamente por todos los medios de comunicación posible 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.